violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica. Muy buenas tardes, queridos astroyentes. Bienvenidos a su programa Guía Astrológica. Estamos bajo la dirección de Jaime Nestadio, en la Gerencia de Producción, Willy Sarcaya, y en los controles, desde el estudio RCR, Alejandro Tobar. Aquí en el Centro Mundial del Centro Astrológico Venezolano, por aquí Roberto Gutiérrez del Astro Boy y por allá, Marta Pérez Astrozaesca. Con mucha información astrológica. Bienvenido a esta nueva cita con los astros. Como dices tú, que los astros les bendigan. Que los astros les bendigan. Exactamente, que los astros les bendigan, que todo vaya bien. Mucha información. Ya vamos a empezar ya. Este es el último sábado de junio. Y vamos a ver un poco lo que está pasando en julio. ¿Y cómo está eso? Ya aquí conectado. Algy Meneses, esperando Astro Boy por aquí. Algy, aquí ya llegué. Y llegó Astrozaesca también. Saludos. Entonces, aquí estamos ya. Ya llegamos. Esperamos que se nos active ese chat fuertemente. Rosa, ya también. O sea, la gente se está manifestando en nuestro superpoderoso Astro Chat. Astro Chat. El Astro Chat de RCR. Es maravilla. Aquí estamos contentos, alegres. Ya tenemos como 20 años en cuarentena. Ya no sabemos. Yo vine a saber hoy que hoy era el último sábado de junio. Hoy vine a saber que era 27 junio hoy. Yo creí que íbamos como por abril. Ay, no, no. Llevamos muy adelantados. Llevamos... Sí, vale. Estamos... Bueno, pero de hecho yo aproveché el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Estudie, lea, haga ejercicio. Eso sí lo he hecho yo. Pero sí estudia mucho. Estudia mucho. Aprender bastante. Y no quedarse ahí, tú sabes, en el ayayay. ¿Verdad? Así es. Hay que reinventar. Claro. En mente positiva, esto va a cambiar el mundo de una manera importante. No es retórica. No es retórica. Importante y positiva. Sí, señor. Esto va a cambiar muchas cosas. Porque puede ir y dice, no, que va a cambiar, que una nueva... Sí, es verdad. Yo pienso que sí. Sí. Muchas cosas cambiarán. Sí. Pero para mejor. Fíjate, por ejemplo, yo me di cuenta que los bancos no hacen falta. Sí, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. El banco no hace falta. ¿Para qué? No hace falta. El banco... Yo... A mí no me hizo falta el banco. Nos hemos dado cuenta que... Por las transacciones, por internet. El banco es para sacar una tarjeta o ese tipo de cosas. Y el día que te las manden por correo, pues ya no necesita ir. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, así muchas cosas que vamos a ver por aquí. Es que veníamos hablando de eso cuando el ingreso de Tauro a un grano de Tauro. Exactamente. Precisamente de esos cambios que iban a venir a nivel financiero. Sí, sí, sí. Creo que ahí está... En este tiempo nos hemos dado cuenta que esos cambios definitivamente son necesarios y que están a vista. A la vista. Sí, yo por lo menos tengo que ir para el banco porque boté la tarjeta de la pensión. Sí. Y ahí tengo ese... Esos poderosos... Dos dólares. No llega a dos dólares. ¿Qué te parece? Bueno, entonces igual necesitas la tarjeta y bueno. Y bueno, ya no tienes banco porque no cerraron la... No, y lo que pasa es que no tengo el código. Si no, no hace falta la tarjeta porque entonces yo me meto en el banco y listo. Bueno, chévere. Esa es una poco apreciación de cómo las cosas van cambiando. Bueno, nosotros tenemos ya tres meses que no vamos para la radio tampoco. ¿Cuánto meses? Cuánto meses que no vamos. Estamos por teléfono. Lo grabamos aquí directo. Directo. Si no, nos manda la grabación el pan allá. Nos las manda y todo perfecto. ¿Qué le parece? Y seguimos haciendo el programa. Y seguimos haciendo el programa. Sigue saliendo al aire. La radio sigue saliendo al aire. Todo está funcionando. Gracias. Pero no, igualito queremos salir. Sí, sí. Queremos salir y no queremos estar más presos así. De esta manera. Mira. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hablar es de... Es de... De la luna. De la luna. De la luna. Pero espérate un momentico. Aquí tenemos a Evelyn Rodríguez. Saludos, profe. Raisa y Evelyn. Bueno, esa es mi alumna. Y Raisa también. No es mi alumna, pero es la hija de Evelyn. Un abrazo. Ya está Manuel Sautelo por aquí. Ilse González también anda por aquí. Marisol Vázquez. Manuel Sautelo. Bueno, yo vuelvo a hablar. Vinali Urbina. Bueno, mucha gente por aquí. Y Perla. Mucha gente por aquí. Bien contentos con su compañía, de todos ustedes. En este momento hay casi 200 personas escuchándonos por RCR, por el YouTube de RCR. También nos pueden escuchar por Telegram. También. Bueno, vamos a empezar con la luna. Vamos a empezar con la luna. Tenemos hoy esta luna en el Virgo, ¿no es? La luna está en este momento en Virgo aún, pero a las 4 y 17 va a pasar a Libra. O sea, que cuando terminemos el programa, cambia Libra. Totalmente. Entonces, hoy estamos muy ordenados. Hoy vinimos con tiempo, cuadramos todo, no se nos quedó nada. Minucioso. Todo minucioso, preparando todo. El otro día empezando el programa. Uy, ¿y la presentación dónde anda? Pero menos mal que ya tenemos 10 años haciéndola. Todo perdido. Claro, pero entonces, claro, Virgo nos da esa minuciosidad, ese detalle. Estamos más organizados. Fíjate, la energía de Virgo todavía latente. Entonces, estamos hacendosos, limpiando, poniendo orden en la casa. Esa es la energía de Virgo, ¿no? Entonces, todavía la estamos sintiendo hasta las 4 y 17 cuando pase a Libra, que va a tener una energía completamente distinta. Esta luna se va a quedar allí hasta el lunes 29 a las 6 y 48 pm cuando pase a Scorpio. La luna en Libra, relajado. O sea, este fin de semana, mañana. Luna en Libra. Domingo, el lunes, todo el día más o menos. Cosas buenas, placer, lujo. Sí. De repente, por ejemplo, claro, estamos en cuarentena, pero con esa luna en Libra, ustedes de repente, ¿te quieres hacer una comida rica? Hágasela. Sí. Me quiero hacer una comida sabrosa, rica, que es divina, por ejemplo. Como la luna, y como la luna está creciente, está en la casa creciente, pues también hacerse un corte de cabello, o sea, esos temas. Todo la belleza. La belleza, la estética, también hacerse algún tipo de tratamiento, todo lo que se apliquen en la piel, todo lo que se hagan, será bien recibido, bien absorbido, porque con la luna creciente tenemos esa ventaja. Entonces, cortar el cabello, si queremos que crezca rápido y que se mantenga el look que elijamos, pues con esa luna en Libra, pues buenísimo. Está muy bien. Una luna conciliadora, una luna elegante, así que de repente, si queremos reconciliarnos, conversar, pedir perdón, pues utilicen la energía de Libra. Perfecto, la luna en Libra. Y después pasamos al profundo. Ajá, después pasamos a una luna completamente distinta. Profunda y apasionada luna en el signo de Scorpio. Scorpio. El lunes a las 6 y 48. ¿El lunes a las 6 y 48 de? A las 6 y 48 PM. A las 6 y 48 de la tarde. De la tarde. El lunes. El lunes, el martes, hasta el miércoles. Y miércoles, martes y miércoles, martes y miércoles, la luna en Scorpio. Hasta las 9 y 21 PM también. Sí, bueno, está casi todo el día del martes y miércoles en Scorpio. Ya le hemos dicho, operarse con la luna en Scorpio, no lo hagan. No. Además comprobado, esto, aquí, mira, la cosa que nosotros decimos, no es que me la leí en un libro y yo se la repito a ustedes. Todo esto es experiencia. Ya son, ¿cuántos años? 27 años yo dándole a esto. Entonces son cosas de experiencia, cosas que hemos visto. A mí el Mercurio Retrogrado me ha dado por todos lados. Bueno, mira, la moto está fallando. El carro se le acabó la batería. La central telefónica aquí, con la que estamos hablando, se desconfiguró. La computadora se apagó sola y se reseteó. ¿Qué más pasó? Bueno, pues sí, a mí el monitor se me apagó, no me quedó ofendiendo. El monitor y la otra computadora también se quedó en azul. Se quedó azul, la laptop. La laptop. No, no, mira, esto ha sido... Entonces que no es cosa que... Y eso fue a partir del miércoles. Todo eso fueron en estos últimos días. O sea, que no fue antes. La semana inicial. Fue en el momento en que arranca el Mercurio Retrogrado. O sea, que no falla. No falla. Y no es que... Tampoco es cuestión de su gestión. A veces no, porque estás pendiente del tema y por eso te sucede. Mira, ni pendiente. O sea, agarra una laptop y la prendí el día anterior. El siguiente día la fui a prender y se puso azul. Mi hermano me dice, pues no te dejes llevar por eso. ¿Cómo que no me dejes llevar? Ah, es que el carro se quedó sin batería. Eso no es mentira. La moto está fallando. La computadora se reseteó. Eso no es mentira. Sí. Y uno no... No es psicóside uno. No. No es psicóside uno. Y uno lo que hace es que recuerda, uno en el momento en que suceden los eventos, uno recuerda y dice, ah, vaya, es verdad que Mercurio está retrogrado. Entonces uno toma la conciencia y dice, bueno, nada, relajado. Vamos a esperar que recobre su movimiento y mandamos a arreglar el tema, a ver qué pasó. Vamos a ver cómo se soluciona. Pero tenemos la conciencia de que definitivamente todo el tema comunicacional está en un dime y te diré. Bueno, yo puse ahí un aviso. No voy a decir la palabra. Que dice, haga lo que le dé la gana, meta la pata, lo que sea, y le echa la culpa a Mercurio Retrogrado. Pues sí. Entonces, llegaste, le dijiste algo que no era una persona, es la culpa mía, es Mercurio Retrogrado. Ok. Le metaste la madre a alguien, no, eso es Mercurio Retrogrado. No te contestó el teléfono. No, no, es Mercurio Retrogrado. Yo no vi la llamada, Mercurio Retrogrado. No, pero es impresionante, es impresionante. O sea, funciona muy bien. Y fíjate, como está Mercurio Retrogrado, nos salimos del tema. Exacto. Entonces, la luna en escorpio es bueno para todo lo que es el erotismo. Sí. El sexo con la luna en escorpio queda muy bien. Queda muy bien. Queda bonito. Queda complacido. Queda bonito. Ah, sí. Este es un rato para estar diciendo estas cosas. No, es que nosotros estamos aquí por internet, nosotros no estamos al aire. Y vamos a decir las cosas como son. Queridos oyentes, bueno, ustedes saben. No, mucha pena y poca vergüenza. Qué horror. No, no, el sexo con la luna en escorpio, espectacular, muy bueno, recomendado. Sí, sí, cómo no. No se pele la luna en escorpio. Esto es una luna para eso. Esto es una luna que es apasionada, que es entregada, de repente nos ponemos un poco radicales, es importante de repente no caer en provocaciones. No pelear, con la luna en escorpio no peleen. Sí, porque entonces nos vamos a los extremos, definitivamente es eso. Sí. Si queremos dedicarnos de repente a un tema que necesite que nosotros nos dediquemos, que profundicemos, que busquemos respuestas, pues la luna en escorpio también es muy propicia para esto. Bueno, mi mamá lo operaron con una luna en escorpio y el doctor no pudo operarla, por una tremenda hemorragia. No pudo seguir la operación, uno de los mejores médicos de este país de paz. ¿Ese tipo de cosas? Entonces funciona, funciona. Por eso le decimos que lo que nosotros decimos funciona perfectamente bien. Y como está Mercurio Retrógrado, no hemos terminado de decir la luna, pero ya es la hora del primer corte. Es culpa de Mercurio Retrógrado, no es culpa de nosotros. Qué horror. Dale pues. Ya venimos. Usted escucha Guía Astrológica por RCR 750 AM Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-397-434 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la una de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en... Titulares de la mañana. De lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. ¿Cómo influyen los astros en su cotidianidad? La respuesta es... Guía Astrológica por RCR 750 AM. Continuamos aquí con su programa Guía Astrológica. Pues siguiendo aquí con la luna, que todavía nos quedó pendiente. Por culpa de Mercurio retrogrado quedó pendiente. Sí, por culpa de Mercurio. Quedamos por la luna el día miércoles a las 9 y 27 PM. Va a pasar de Escorpio al signo de Sagitario. Donde se va a quedar el jueves, el viernes, hasta el sábado a medianoche. El sábado 4 de julio a las 12 y 48 AM cuando pase al signo de Capricornio. Así que vamos a tener jueves, viernes y la luna en el signo de Sagitario. Esa es una luna positiva, alegre, optimista. Buena paseo, ejercicio, salir. Salir, compartir, disfrutar el aire libre. Con la luna de Sagitario entonces usted sale a caminar por su calle o si tiene un parque cerca va para el parque. Sí. ¿Entiende? Siente igual esa necesidad de buscar la naturaleza y salir un poco a respirar. Si tiene la oportunidad de hacerlo pues la luna en Sagitario pues le va a dar esas ganas de querer salir un poco a disfrutar del aire libre. Sí, señor. Hacer algún tipo de actividad que tenga que ver con deporte. Queda bien con la luna en Sagitario. Con la luna en Sagitario. Igualmente es una luna muy alegre y que nos llena de vitalidad. Sí, señor. Vamos a terminar igual el fin de semana entonces con la luna en Capricornio que como tú dices que la luna es capaz del fin de semana. Oye, sí, esa luna es muy seria. Entonces el domingo. Entonces aparte que está... El sábado. El sábado ya en la tarde, ¿no? No, vamos a amanecer porque a las 12 de la medianoche se va a poner en Capricornio. O sea, el fin de semana va a poner en Capricornio. Entonces además que estás en cuarentena. Que entonces estás ahí, no tienes agua. No tienes luz. Fin de semana en Capricornio. Mira, Marta iba a lavar. Entonces no tenía agua. Tenía luz pero no tenía agua. Dice, ya llegó el agua, voy a lavar. Se fue la luz y lo pudo lavar. Ay, pero qué risa que estás muy cómico. Bueno, es como el chiste ese del cielo. Entonces cuando hay agua no hay luz y cuando hay luz no hay agua entonces no puedes lavar. Sí. ¿Entiendes? Esas son cosas que pasan. Sí, 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 en Venezuela. Venezuela. Venezuela, Venezuela. Venezuela querida. Así estamos. Pero entonces el fin de semana, vamos a pasar el próximo fin de semana entonces con esa luna allí en Capricornio, seria. Tú sabes que de repente es una luna que nos sentimos un poco pesados, no tenemos ganas. O sea, totalmente lo contrario, decimos que la luna en Sagitario pues nos llena de alegría, optimismo, ganas de salir, de disfrutar, de leer libre, de hacer deporte. Pues la luna en Capricornio no, ella no te da esas ganas sino de repente sentirte un poco pesado a menos que tengas que trabajar, porque esa es la luna para trabajar. Sí, para trabajar es bueno, pero como normalmente uno los domingos no trabaja, pues obviamente, pero es una luna que da una sensación de lentitud, oye, no se acaba el día, que es el día tan largo, ¿entiendes? Entonces por eso es que uno dice que esa luna es fatidiosa. Así es, así es. Entonces terminamos ese recorrido de la luna, terminamos con el recorrido de la luna de la semana, esas son las energías lunares de la semana, pero entonces bueno, estamos finalizando el mes de junio, que fue muy movido, muchísimas energías, muchísimos movimientos planetarios, de verdad mucha energía, moviéndose y no moviéndose, porque como todos los planetas han estado retrogradando casi todo. Todo, retrogradación y toda esa conjunción fuerte en Capricornio, que han habido todos estos cambios a nivel mundial, que lo vamos a seguir viendo. Definitivamente. Todavía siguen habiendo movimientos. Ahora vamos a tener una maravilla que es Marte en Aries durante seis meses. Exactamente. Vamos a hablar de eso. De hecho, Marte entra en Aries hoy a las 9 y 26 de la noche. Hoy mismo. Hoy mismo. Hoy, sábado 27, se inicia ese ingreso. Imagínate, y es un tránsito súper largo, un encuentro normal. Claro, normalmente Marte, Marte dura en cada signo dos meses, pero entonces resulta, va a estar los dos meses en Aries, cuando ya está terminando, que va como a pasar a Tauro, se va a devolver dos meses más casi completo, y después tiene que echar para adelante los dos meses más y salir. Sí, se va a quedar ahí lo que queda del año prácticamente, hasta enero. Y te voy a decir una cosa, esa energía de Marte en Aries es una energía de conflicto, de pelea. Yo pienso que vamos a ver cosas a nivel mundial. Sí, mucho movimiento allí. A nivel mundial. Marte va a dar ese impulso a muchas cosas. Todos estos eventos, precisamente, de que están sucediendo ahorita, ahorita vuelve nuevamente el 30, volvemos a retomar el tema de la conjunción Plutón-Júpiter. Entonces vuelven a juntarse, entonces esta energía de Marte en Aries, pues impulsa todas esas cosas, entonces él va a dar allí como ese impulso. Es una energía de conflicto, vamos a decirlo clarito. Iniciar, arrancar, pero también es de conflicto. Exacto. Seis meses, para. Lo que queda de año. Y aquí entonces me está diciendo, ¿qué me está diciendo aquí? Marisol Baque. ¿Sí? Que su hijo es Aries. Bueno, va a tener seis meses ese muchacho alborotado. Sí. Y los arianos van a estar acelerados. Y tú que tienes Marte en Aries, el Marte te va a tocar ser Marte a ti. Marte más de 10 meses. Pendiente con la tensión. Sí, sí. Pendiente con la tensión. No, con dormir. O no puedes dormir, posiblemente los arianos van a estar alterados, problemas de tensión. Una migraña de los arianos. Una cantidad de cosas ahí, entonces pendiente las personas con... Vamos a ver después al final el recorrido del zodíaco, cómo va a afectar ese ingreso de Marte en Aries a todos los signos y como es un tránsito largo, pues vamos a tomarlo muy en cuenta. Irsen González dice que es ariana. Pues sí, posiblemente Aries. Bueno, por ejemplo, Irsen sabe astrología y escucha este maravilloso programa, el número uno a nivel mundial. Entonces sabe que esa energía está ahí y ella la puede manejar. Y también Marisol Vázquez sabe que el hijo de Arianos es que entonces tiene esa energía y lo puede entender. Pero si de repente puede haber problemas del sueño, ¿verdad? Puede haber problemas de la tensión, si sufre de la tensión, si no, no. Posiblemente dolores de cabeza. Migrañas, sí, las personas que tienen ese tipo de problemas. Hay que tener muchísimo cuidado con las subidas de tensión, con las rabias, ¿sabes? En estos momentos que uno se puede aerear, le entra a uno el Aries, entonces esos momentos son bien complicados con este tránsito. Claro. Tener mucho cuidado al manejar, o sea, es eso, propensión de repente a accidentes, a sufrir heridas. O sea, eso lo vemos cuando veamos el recorrido de los signos, vamos a ver en qué casa le va a afectar a cada uno. Entonces, salimos de la cuadratura de Sol-Marte y ahora entra Marte en Aries. Marte en Aries. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos, los tipos se han puesto a tumbar estatuas. Estatuas que ven, estatas que tumban. La gente tumba las estatuas. Esta estatua, este informe, nos saquían que en el año 1800 la tumbamos. El otro día yo vi como ocho videos de ocho estatuas que la tumbaron. El ejército y la policía están cuidando las estatuas. Imagínate. Es un poco ese tema de los íconos, esa era de acuario que tenemos ahorita, bien complicada, ¿no? Que son cambios, pero no se asusten. Esos son los cambios acuarianos. Y todo, claro, y es que precisamente eso es lo que está sucediendo. Todo este tema de la retrogradación, nosotros estamos revisando todas esas cosas que vienen, que tenemos toda esa cultura, toda esa memoria de que fue... Es tumbar lo viejo, lamentablemente. Acabar con todas las estructuras antiguas que ya no funcionan. Y de repente irnos hacia la era de acuario, irnos hacia allá, que para allá vamos todos. Y de repente, hasta de forma inconsciente, lo estamos haciendo y lo estamos viviendo, ¿no? De repente hacemos un poco de resistencia, no lo entendemos, pero es lo que está sucediendo. Sí, señor. Entonces, ese tránsito de verdad es bien importante porque, de hecho, desde el 2018, porque cada dos años es que Marte retrograda, él nos retrograda todos los años. Sí. Entonces, ahorita va a suceder, son seis meses, un planeta, el planeta que es un planeta dinámico, que es un planeta que maneja una gran carga de energía y que puede afectar y que puede movilizar muchos eventos durante estos seis meses que se encuentre allí. Y es una energía de acción, conflicto, de la gente alborotada. Bueno, eso es lo que tenemos para ir con Marte. Y al final le vamos a dar la rueda zodiacal de cómo va a afectar ese Marte a todos los signos que está entrando precisamente hoy. Hoy es así. Porque el presidente pregunta Gemini, por favor, bueno, Gemini, ya lo vamos a decir al final. A ver qué, en dónde les afecta. Pero entonces, bueno, tomar en cuenta eso, que precisamente hoy, a las 9 y 26, va a hacer ese ingreso el planeta Marte, al signo de su regencia, por cierto, que Marte rige a Aries. Entonces, bueno, se expresa en todo su esplendor. Y que, bueno, reiteramos que va a quedarse allí todo lo que queda de año, porque va retrograda en septiembre. Y nos va a dar ese dinamismo, pero también ese aire competitivo y guerrero que caracteriza a Aries. Entonces, bueno, terminamos el 27 hoy con ese evento. Igualmente, el día 30 vuelven a juntarse los señores Júpiter y Plutón también. Bueno, que ya están. Ya están. Lo que pasa es que van a estar un tico ese día. Así es. El 30. Pero ya ahorita, cuando ya se están acercando, ya vemos esos problemas. Yo pienso que esa cantidad de cosas, hay esos problemas ahí fuertes en los Estados Unidos, la gente está alzada, en Inglaterra también estuvieron tumbando estatuas. Y todo eso, yo lo veo más como la conjunción de Júpiter y Plutón, que es acabar con las estructuras viejas y obsoletas, que otra cosa, ¿no? Eso que yo veo que sucede ahí. ¿Qué otro movimiento? Son dos cosas, imagínate, que es que si nos ponemos a vernos de pronto... La mezcla es fuerte. ...de la mitología, el señor del inframundo. Y el Dios de los cielos, ¿no? Son esas dos energías que se juntan. Imagínate, tú uno sacando hacia afuera todas esas cosas del inframundo y el otro pues impulsando todo. Como una explosión atómica. Eso. Dos energías así pues, viéndolos desde ese punto, entonces vuelven a juntarse, vuelven a estar juntitos. Y entonces, imagínate ahorita, entonces se le suma este señor Marte también. Entonces, bueno, ahí vamos a ver muchos movimientos. Así que atentos a todos los eventos y circunstancias del mundo a ver cómo estos planetas actúan. Entonces, obviamente, iniciamos entonces el mes de julio. Vamos a ver, julio, terminamos un mes muy movido. Lo dijimos al principio. Junio trajo muchísimos movimientos, muchísima energía. Van a seguir retrogradando los planetas que están, por lo menos Saturno, Plutón, Júpiter, Neptuno. Claro. Siguen retrogradando porque ellos, su retrogradación es más lenta, pero ya Venus ya comenzó su movimiento directo. Entonces, bueno, uno menos, ¿no? Entonces, en julio tenemos próximamente el 5, el 5 de julio vamos a tener nuevamente otro eclipse, un eclipse prenumbral, de luna, ¿no? El 5 de julio, empezando, ¿no? Hablábamos que, bueno, que en el año 6, este año 6, 6 eclipses, 4 han sido prenumbrales de luna y 2 de sol. De sol. Ajá. Entonces, ahorita vamos a tener el cuarto, el cuarto, ese eclipse que va a ser a medianoche, a las 12 y 30 am acá en nuestro sitio, en Venezuela, donde nosotros nos encontramos. Igualmente, el 5 de julio también es una fecha padrera, ¿no? Usted, que se celebre el 5 de julio. La independencia. Ajá. Ese día porque el 24, nos olvidamos de que se celebraba el 24 de junio, ¿no? Era la batalla de Carabobo. De Carabobo. Yo lo puse en el Intran, la batalla de Carabobo, sí. Ajá, entonces es una fecha padrera, igualmente, ese día vamos a tener ese eclipse prenumbrar de luna, en el grado 13 de Capricornio. No será visible desde América. Los Capricornios están, no, es que está Plutón, está Saturno, Saturno de retrogrado. Ahora le toca el eclipse. Sí. Los Capricornios no están, parecen un puchimbol, le dan por todos lados. En ese eje, el eje, porque el anterior. Capricornio o Cáncer. Cáncer, exacto, este que viene, Capricornio, o sea, ese eje es el que se está moviendo definitivamente. Y si lo vemos desde el punto de vista de lo que significa ese eje, el eje Capricornio-Cáncer, Cáncer es esa conciencia colectiva, ¿sabes? De pertenencia, de la cultura, de lo viejo, de toda esa memoria, de lo que estamos hablando, ¿no? Y las estructuras. Y las estructuras. Eso es Cáncer. Y Capricornio precisamente es la conciencia individual, ¿sabes? Es esa búsqueda de dejar atrás a esta conciencia colectiva a veces de Cáncer, todo ese pasado, e irnos hacia la individualización. Bueno, ese es un análisis. Y vamos a frenar con esta, con esta teoría de astrozaesca, ¿no? Y vámonos, ya venimos. Ya venimos. Segundo corte. No pasa nada. No sabemos si estamos al aire o no. Nos expulsa el intra. Les estamos presentando Guía Astrología por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la Internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a RCR.tv, la radio que se ve. Los más destacados expertos y los 12 signos del Zodíaco en Guía Astrológica por RCR 750 AM. Y continuamos, continuamos con el programa de Guía Astrológica. Vieron lo que pasó, ¿no? Que entonces no salía la cosa, no sabíamos. Esto es culpa de Mercurio Retrógrado, chicos. Culpa de Mercurio Retrógrado. ¿Viste cómo afecta? No, no. Nosotros echamos bromas porque nos gusta que el programa sea un poco jocoso y alegre y que no se aburran. Pero no, Mercurio Retrógrado funciona muy bien. Lo otro que tenemos es que, bueno, seguimos con el Mercurio Retrógrado hasta el 12, ¿no? Ya el 12 se va a terminar el Mercurio Retrógrado, ¿verdad? Retoma su movimiento. Retoma su movimiento directo, que es el otro movimiento del mes de julio importante que tenemos. Y, bueno, el día 22, ¿no? El día 22, el ingreso del Sol en Leo. El Sol en Leo. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, ¿el Eclipse va a estar, va a ser el día del nacimiento de Venezuela? ¿Cómo nos influye? ¿Tú sabes que el Eclipse es de Sol? No, de Luna. Ah, de Luna. Porque cuando el Eclipse es de Sol, dicen que entonces el Sol se tapa, el Sol es el mandatario, el mandatario queda tapado. Pero entonces esto es de Luna. Es que queda tapado el pueblo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo realmente, este, yo aquí no te quiero inventar nada. Nosotros no queremos inventar nada. Yo te puedo aquí tirar una flecha. Y, oye, qué chévere, Roberto, lo que dijo. Pero, realmente, y hay un tema ahí con la carta del 5 de julio. Hay gente que dice, no fue en julio, sino el 18 de agosto. Entonces, hay muchas cosas ahí, ¿sabes? Exactamente. Pero yo no, yo uso el 5 de julio. A mí me cuadra el 5 de julio. A veces me cuadra agosto. Porque fíjate que, si, por ejemplo, si fuera en agosto, porque fue que el acta de la independencia se terminó de firmar el 18 de agosto. Sí. No se firmó el 5 de julio. El 5 de julio firmaron algunos, que además ahí no firmó nadie. Esos fueron los que estaban reunidos ahí en una asamblea. Declaramos la independencia y después hicieron el acta y la fueron firmando poco a poco. Entonces resulta que eso es historia, lo que les estoy diciendo. Eso está, hasta le busco el historiador para que les eche el cuento. Entonces había una muchachita tocando piano arriba de un libro, porque no llegaba el piano, y alguien se puso a ver el libro y ahí estaba el acta de la independencia. Fíjate tú. Y entonces vieron que el 18 de agosto está. Y entonces sería, Venezuela sería Leo. Esto es una, esto es una... A mí me puede cuadrar Leo, porque entonces vemos que las personas que han influido mucho en Venezuela han sido Leo. Sí, es que usted siempre ha tenido esa... Simón Bolívar. Esa, esa cuestión allí. Sí, Simón Bolívar, Juan Vicente Gómez, ¿verdad? El Chávez. ¿Ves? Y del canto que la tenía agarrada con Venezuela. Entonces, la moda, las bellezas venezolanas, hemos ganado premios, muchos premios a nivel de... Belleza. De la belleza. Mira, este... Puede cuadrar. ¿Cómo afecta? Igualmente siempre hemos, siempre está la curiosidad y el tema de siempre hablar sobre cómo afectan los eclipses y cómo nos va a afectar a nivel. Obviamente que hemos dicho que estos eclipses, el eclipse que acaba de pasar y este, este afecta y sobre todo lo vemos mucho en Astrología Mundial, que precisamente es la que habla de todos los eventos, cómo afectan estos eventos astrológicos a nivel de países y naciones. Que normalmente los eclipses afectan, que eso yo lo he dicho aquí varias veces, por donde se vean, donde estén, donde se vean. Y este creo que no lo vamos a ver aquí tampoco nosotros. ¿A qué hora tenemos nosotros? Nosotros lo vamos a tener a las 12 de la noche, o sea, a las 12 y 30 a.m. del 5. Bueno, de repente sí se va a ver por aquí. Del 5, bueno, dice que se ve en América, en África. Sí, sí, aquí se va a ver entonces. El oeste y el oeste de Europa y la Antártida. Aquí lo vamos a ver, sí, señor. A las 12 de la noche lo vamos a ver. Exacto, que sí, a esa hora, esa va a ser ese eclipse de luna. No lo tapa completo el sol, nada más le pasa por un ladito. La luna, exacto, es un eclipse prenumbral. Entonces, igualmente, este tipo de eclipses y de eventos, y precisamente lo que estamos hablando, que tiene que ver con cáncer y capricornio, volvemos a repetir, obviamente que estamos hablando del cambio de estructuras, del pueblo, de la conciencia colectiva, lo que les estaba hablando, ¿no? De que se movilizan todas estas cosas y que todas estas cosas y que todos estos eventos van a ser impulsados por ese ingreso de Marte en Aries. Por ahí viene la cosa, ¿no? De lo que les queremos decir en cuanto a eso, obviamente que sí, van a haber eventos, acontecimientos y que todo esto lo vamos a, vamos a ser protagonistas y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero es la energía que se maneja, efectivamente, el pueblo y capricornio, que son las estructuras, ¿no? Sí, señor. Entonces, debemos a ver qué sucede. Entonces, estamos pendientes. Bueno, y aquí nos recuerda que Guaidó también es Leo, que hasta el momento, aunque no hemos resuelto nada con Guaidó, pero ha sido un líder importante, por lo menos estos últimos dos o tres años. Siempre ligados a Leones. Marisol en Quebec. En Quebec. Saludos, Marisol. Marisol, que está en Quebec. Marisol, la neta. Entonces. La hora, mira, hay una hora que creo que pone el sol en la casa uno. No te sé decir si es como a las siete de la mañana, ocho de la mañana, por ahí. Por ahí sácale la carta, ¿no? No hay una hora precisa, sino hay ese día. Hay ese día. Continuamos con los eventos planetarios astrológicos que veremos, bueno, el 12, el inicio ya de estacionario de Mercurio, sale de su retrogradación. El 22 de julio, el ingreso del sol en el signo de Leo, el evento que también vamos a tener durante el mes de julio, y bueno, vemos por aquí esto, esos son los eventos más importantes que tenemos de julio. De julio. O sea, julio es un mes más relajado, más light en comparación al que estamos terminando ahorita junio, que tuvimos muchísimos movimientos astrológicos. Julio de repente es un poco más relajado, aparte de lo que le estamos mencionando, de los efectos del eclipse, del ingreso de Marte en Aries, no hay eventos de repente más relevantes aparte de, obviamente, los cambios de la luna, las fases de la luna, eso es lo que va a suceder. Y bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, pues iremos profundizando y viéndolos más directamente a cada uno de ellos. Perfecto. Perfecto. Eso es lo que tenemos con los movimientos. ¿Sabes qué? Yo estuve haciendo aquí un análisis de la carta de Trump, de Donald Trump, entonces me sale aquí una carta, tú sabes que Donald Trump entonces acaba de cumplir año, ¿verdad? Entonces fíjate tú, Donald Trump es de Géminis con el ascendente en Leo y tiene Marte en el ascendente en el ascendente, las a uno total, por eso es que el hombre es tan peleón, ¿te das cuenta? Sí. Ese Marte lo hace muy peleón, el ascendente Leo lo hace muy echón, tú lo ves que él ve a la gente por encima del hombro, él le gusta llamar la atención, ¿verdad? Y fíjate tú, él tiene el sol en la casa 10 que es una persona muy exitosa, ¿verdad? Sí señor. Es una imagen ahí interesante. Una imagen que figura, una imagen que brilla. Luego tiene Júpiter en la casa 2 y Ceres en la casa 6 que son personas que ganan mucho dinero. Productivo. Una persona con un sol en día, un Júpiter en la casa 2 es un millonario y luego tiene Ceres en la casa 6 que lo hace muy trabajador. Productivo. Muy productivo, ¿verdad? Muy productivo, lo tenemos ahí bien importante, tiene la luna del Sagitario, fíjate, tiene la luna del Sagitario. Pero yo le estoy haciendo una revolución solar aquí y fíjate, con esta hora que yo calculé, nos dieron una hora que yo creo que tiene 10 minutos de diferencia, entonces yo calculé y según esto le tiene una revolución solar maluca, según esto tiene una revolución solar maluca. 12 de junio, revolución solar. Sí, entonces me sale un sol en 12, eso es un año maluco para Donald Trump. De hecho, yo sigo mucho todas las noticias y veo que en este momento Donald Trump está por debajo de Biden, que es el segundo, el segundo, en las encuestas, está 18 puntos debajo de Biden, Biden le está ganando. Y le voy a contar, para las que no sepan, Biden es tremendo chavista, ¿oyó? No es verdad, sí señor, sí señor, es de izquierda radical Biden, así que yo voy a ir a votar por Trump. Yo, cuando llegué a la elección aquí, ¿por qué iba a votar? Por Trump. Es preferible. Porque Biden se las trae, por lo menos, llega a ganar Biden y Biden definitivamente va a apoyar al gobierno venezolano. Entonces, Biden se las trae. Y entonces yo estoy viendo que cada cumpleaños está alborotado los Estados Unidos con todo lo que pasó con estas muertes de la policía, porque luego mataron a otro en Florida, la gente sigue alzada, las encuestas baja abajo, pero esto lo estoy viendo yo con la carta que yo saco, con la hora que yo creo, la hora la manejan mucho, la hora aparte que está bastante precisa, pero yo le adelanté, yo le atraste 10 minutos, porque sale un Marte en casa 12 y él no, yo no creo que él tenga un Marte en casa 12, te lo digo sinceramente. Entonces, yo veo que aquí la cosa va a estar complicada, yo veo aquí ataques de enemigos directos, ataques, esto pudiera ser un brutal en la casa 7, eso pudiera ser, y está Saturno. Claro, puede ser un tema de enemigos declarados fuertemente, o puede ser un tema de pareja, ¿no? También. ¿Cómo están las relaciones de pareja? Entonces, bueno, vamos a ver, yo lo voy siguiendo y hasta ahora me cuadra que como el sol está en la casa 12, y así le va a costar mucho ganar. No digo que no pueda ganar porque tiene su carta natal es buena, ¿no? Y hay mucha gente que lo sigue. Y entonces, a mí me cuadra, aquí hay una cosa interesante, fíjate tú, Trump tiene la luna en la casa 4, y ¿qué pasa con la luna en la casa 4? Que Trump es muy nacionalista, muy, muy, muy nacionalista. Exactamente. Y Trump dice, porque ustedes están fabricando allá en China, fabrica aquí en los Estados Unidos, porque ustedes entonces están comprando las materias primas en el interior, compren las materias primas en los Estados Unidos. Aquí hay, aquí lo podemos producir. Y entonces eso es un discurso que cala muy bien en el pueblo, ¿no? Hay gente mucha que lo sigue por ese tipo de cosas, entonces tiene un discurso muy nacionalista, importante, ¿no? Por su luna en la casa. Que dice, a mí no me importa que se estén cayendo a tiro, a mí me importa mi país. Entonces, esta carta me cuadra bastante. Esa luna allí puede ser. Esta carta, esta carta me cuadra, ahora tiene un mes malo, si esta carta es buena, ahorita entre julio y agosto va a tener un mes difícil. Yo le voy a hacer los seguimientos a esto. Pero ahorita en estos momentos, lo que está ocurriendo y que el hecho de que él esté, y además es bien serio lo de las encuestas, puede ser que tenga un año complicado. Vamos a ver qué pasa. Porque si le queda igual ese sol en la doce, pues obviamente que es su brillo, o sea, las encuestas no es un año precisamente para él brillar. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ahora, si Trump me hubiera llamado, yo le hubiera dicho, hermano, váyase y cumpleaños en Washington, cumpleaños en Los Ángeles. Yo le puse el cumpleaños en Washington, creo que estaba en Washington, no se movió. Cumple en Los Ángeles, pasamos el sol para la casa uno, y el hombre gana esa elección. Bueno, pero como el Trump no quiere, como no quiere hablar con ningún venezolano, no me llamó, no me llamó Trump. Si se comunica con esta gente por aquí, de repente le podríamos haber orientado un poco mejor. Vierta, si hubiera podido ir, moverse un poquito allí y cambiar un poco estas energías a su favor. Tú dices, y sacar esos planetas de ahí de la casa siete para que no tenga problemas con las relaciones y los enemigos declarados. Sobre todo, toda esta gente del Medio Oriente. Vamos a ver qué pasa. Yo simplemente, yo le voy a decir, hay muchos otros los que tú le preguntes y no quieren decir nada. Yo digo, me puedo equivocar, pero por lo menos dije, pero ahora no decís nada, ¿verdad? Hay que mojarse. Hay que mojarse. Entonces, vamos a decir, vamos a seguir viendo qué es lo que va pasando. En el próximo programa veremos si seguimos así o no. Bueno, pues somos observadores, somos observadores de todo lo que esté sucediendo. Pero bueno, esta es la necesidad. Pero Trump va a ganar, ya verán. Bueno, qué bueno. Bueno, ojalá, es que yo también quiero que gane Trump. Yo te estoy diciendo lo que llevo en la carta, que me puedo equivocar, pero lo quiero decir. Exacto. Bueno, vámonos al último corte. Al último corte, ya toca. Ya venimos. Ya venimos. Otra vez. Planetas, ascendentes, signos y mucho más en Guía Astrológica. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Amigos de la urbanización La Bonita, en Baruta, todos los jueves, donde está el puente de la urbanización, se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues frutas, legumbres, verduras y mucho más. Eso sí, todo fresco y a precios sin competencia. Los jueves, la gran feria Santo Cristo de la Grita, trae productos cultivados y elaborados en los páramos andinos. Los jueves, a partir de las 8 de la mañana, en la urbanización La Bonita, gran feria Santo Cristo de la Grita. Economía, frescura y calidad. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, cuando se nos va la luz, pienso en Chávez. Cuando no tenemos agua, pienso en Chávez. Cuando veo las fotos de las colas para echar gasolina, pienso en Chávez. Cuando no puedo teletrabajar porque no tenemos conexión a internet, pienso en Chávez. Cuando quiero hacer una llamada desde el cante B y no tengo línea, pienso en Chávez. Y no pienso cosas bonitas. No, no, mi amor querido. Tampoco es que aprovechando el apagón, cuando prendo la velita para iluminarme, rezo por el descanso eterno de su alma. Mucho menos por su resurrección entre los muertos. Dios nos libre. Ese beneficio, bueno, que me perdone la iglesia, debería estar vetado para algunos muertos. Chávez, por ejemplo. ¿Cómo es posible que hayamos sido gobernados por este, no sé, que fue un genio? Sí, mijito. Fue estupendo, destruyendo. Ese era su plan. Lo hizo de maravillas. Y luego Nicolás, su engendro, lo superó. Es más, mingo, Nicolás es aún mejor. Nicolás superó a Chávez. No haciendo un mal gobierno, sino consolidando el gobierno del mal que inició el insepulto de Sabaneta. Ay, mingo. Chávez, ese tipo no era normal. Nadie en su sano juicio sueña con tanta destrucción para el país. ¿Quién sino un desquiciado puede pensar que esto, esto que estamos viviendo es el mejor legado para su país? Porquería, cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las ocho de la mañana, por RCR.tv, la radio que se ve. Los astros se inclinan pero no deciden. El análisis completo en Guía Astrológica, solo por RCR, setecientos cincuenta AM. Y continuamos con nuestro programa Guía Astrológica. Fíjense ustedes, vamos a hablarles de unos cursos que vamos a tener en estos días. En estos días vamos a tener, mira, el viernes, el próximo viernes, 3 de julio, tenemos a las diez de la mañana un taller, esos son talleres que duran tres horas, que se llama Los puntos ocultos en la carta natal, con Nora, nuestra profesora Nora Gómez, que maneja muy bien estos temas. Entonces, 3 de julio a las diez de la mañana, eso es de diez a una aproximadamente, son talleres de dos, tres horas, por lo menos dos horitas va a durar. Entonces, un taller ahí, para los que les interese en los puntos ocultos, una técnica bien interesante. Obviamente, esto hay que ser astrólogo, definitivamente. Luego tenemos el sábado, fíjense ustedes, tenemos el sábado, el sábado a las once de la mañana tenemos nuestro café astrológico mensual, ya hemos hecho tres cafés, este es el tercero café astrológico con el famosísimo, ultrachiconocido Rocco Remo, que lo conocen mucho en Radio Caracas Radio. Y vamos a tener un tema interesantísimo que se llama, los efectos de Mercurio Retrógrado en los doce signos del zodíaco. Bueno, aquí usted no tiene que ser astrólogo, aquí usted simplemente, le gusta la astrología, entre ahí. Entonces, con Rocco, once de la mañana, fíjate, mira, este café nosotros lo hacemos para que gente que aprenda astrología, no son temas profundos para que cualquier persona... No, para eso, para las personas que les interese la astrología y quieran aprender algo. Sí, 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 esto el precio es muy económico, esto es muy económico, pero súper económico, llame, el problema no va a ser el dinero. Escriban a cursoscab01.com, cursoscab01.com, con la B pequeña, ¿no? V, cursoscab01.com, para este café maravilloso que es muy económico, muy económico, súper económico. Y entonces, para que participen aquí, van a aprender bastante. Y luego, el miércoles 8 de julio del 2020, el 8 de julio de la semana siguiente, va a haber un curso de numerología predictiva, con Esther Rodríguez, nuestra numeróloga. Pero ahí sí, ya este curso es un segundo nivel de numerología, que es para personas que ya sepan de numerología, que sean numerólogos, entonces, numerología predictiva. Eso es lo que tenemos aquí, cursoscab01.com, y si usted quiere también tener su, estudiar online, acuérdense, comunican a mi correo, robertoastroboy.com, y entonces ahí se puede comunicar con nosotros tranquilamente. Vamos a ver, entonces, esta entrada en Aries, cómo afecta a todo el mundo. Bueno, Aries, vamos a empezar por Aries. Aries, Aries, bueno, ahí está, va a estar ahí pegado. Alguien preguntó, yo tengo Marte en Leo también, a todos los signos de fuego. A Aries, a Leo y a Sagitario, los tres signos de fuego, ahí van a estar bien activos. No están muy activas. Sí, ahora mira, Tauro, 12, Tauro, puede haber enemigos ocultos, pendientes. Cuidado con ataques de enemigos ocultos. Cuidado con ataques de enemigos ocultos, pendientes por ahí, ¿ok? De repente puede haber algún problema de salud, puede haber un dolor de cabeza o algo para Tauro. Problemas de salud, de repente no tener falta de voluntad, todo ese tipo de cosas puede llegar a sentir la gente de Tauro. Ahora, fíjate, Géminis, amigos y grupo. Géminis puede tener conflictos con amigos, con grupos, o también Géminis puede estar empezando, que por ahí nos preguntaron Géminis. Amigos grupos, también puede ser que Géminis arranca unos nuevos proyectos, inicia nuevos proyectos, también puede ser el caso de Géminis ahí. No, no, Marte le da ese impulso, ¿no? Para que venga nuevas cosas. Cáncer, la profesión. Cáncer puede haber inicios importantes a nivel laboral, pero también tiene que tener cuidado porque como es Marte y Marte es un poco conflictivo, puede haber pelea con jefe, con compañeros de trabajo. Y de repente algún tipo de, de repente a nivel, a nivel de reputación, ¿sabes? Claro. Que puede haberse involucrado. También puede ser que cáncer quiera agarrar un, quiera hacer un, iniciar un trabajo propio. También. También pudiera ser. Una iniciativa para eso, un emprendimiento. Fíjate tú, Leo, con todo lo que tenga que ver con el exterior y el extranjero. Si Leo está estudiando en la universidad, puede tener problemas con alguna materia, con algún profesor, en algunas cosas, alguna pelea o conflicto, aunque estemos en cuarentena. Y de repente también puede sentirse o puede tener algún tipo de conflicto o algún tipo de intolerancia a nivel de creencias, ¿sabes? Que eviten tener confrontaciones en cuanto a eso. Como hablamos que la Casa 9 es la casa de las filosofías de vida, religión, todos esos sistemas de creencias, entonces de repente evitar conflictos de este tipo, ¿no? Perfecto. Durante este tránsito, queridos Leone. Sí, señor. Entonces, Virgo, 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 Virgo. Virgo anda con, puede haber con un tema por coherencia. Todo lo que es recursos compartidos. Evitar de repente cualquier tipo de conflicto allí con alguna de finanzas, dinero de otro, algún tipo de conflicto allí con algún bien legado, con alguna herencia. Ahora, también ahí con esas 8 puede ser que se incremente mucho su energía sexual. Energía sexual. También pudiera ser. O de que van a estar apasionados y activos, o van a estar. Libra, pendiente con la pareja. Ok. Pendiente con la pareja, puede haber peleas con la pareja. Libra, quizás estos 6 meses no es bueno que se meta en situaciones legales, puede haber problemas. Problemas de confrontación. Peleas y conflictos. Y también con pareja o socio. Tienen que estar pendiente. Cuidado con pelear con las sociedades, los socios, con confrontaciones, caer en distorsiones allí, cualquier tipo de problema. Scorpio anda con el tema laboral. También. El tema laboral, puede haber peleas a nivel laboral. O algún tipo de accidente. Accidentes en el trabajo. También pudiera ser que está iniciando algún trabajo nuevo. También. O quiere hacer negocios por su parte. Sí. Hay que estar pendiente. Cuidado con caer en conflicto con compañeros de trabajo. Scorpio, sí. Luego llegamos con Sagitario. Sagitario tiene un tema con los hijos. Sagitario pendiente con los hijos o con pareja. Con la pareja. Con novios, pues. Con noviados. Con los novios. Tengan cuidado con los niños. Tengan cuidado con los niños. Con los hijos. Y también puede ser que Sagitario, si no tiene pareja, conoce una pareja que va a ser una pareja que posiblemente no sea muy duradera. Sí. Inicia y no dura mucho. Comentico nada más. Sagitario. Es como es Marte. Sí, sí. Capricornio pendiente con el hogar. La familia. Puede haber accidentes en el hogar. Pendiente. Porque de repente van a tener ganas de querer hacer cualquier tipo de trabajo en casa. Una remodelación, una cosa. Pues tengan cuidado con eso. Donde se montan, allí en casa. Y bueno, cualquier tipo de accidente que suceda allí. De repente con ganas de hacer algo en casa, como les decía. Pero tengan cuidado. Acuario con los vehículos. Pendiente con algún choque, un conflicto. Yo que tengo todos los vehículos echados a perder. De 4-4. Ahí está. Estamos echados a perder. Que no se me cuido el estrogeo. Pero sí pendiente con el que pueden manejar con mucha impulsividad. Y de repente tener cuidado de no caer en controversias, peleas. Cuando sabes que como es caso, traes las conversaciones y entonces de cualquier tipo de controversia o conflicto. Y de repente van a estar allí un poco atropellados a la hora de comunicarse. Mira, por aquí sale Aide Mendes. También sale Mercedes Cardoso. Toda esta gente por aquí. Saludos. Saludos para todos. Saludos. Ok. Yo también espero que gane Trump. Yo le dudo lo que yo veo. Y Pisis con su tema del dinero. El dinero. Puede haber peleas. Asuntos financieros. O conflictos en el trabajo. Por temas de dinero. Por temas de dinero. Tengan cuidado de no hacer gastos de forma impulsiva y necesaria de dinero. Querido Pisis, con ese Marta allí sabe que a veces es un poco impulsivo a la hora de gastar. Cuidado con el dinero. Entonces, bueno, terminamos. Ya terminamos. Dígame en sus redes sociales. Si usted se quiere hacer la carta con Marta. Yo me quiero hacer mi carta con Marta. ¿Dónde se comunica? Pueden comunicarse conmigo al correo astrozaesca.com. Pueden seguirme en todas las redes como astrozaesca. Cualquier red es astrozaesca. Astrozaesca. Eso soy yo. Y conmigo también, si se le quiere hacer conmigo o quiere seguirnos, estamos en mi correo robertoastroboi.com, por Twitter, Roberto Astroboi. Tenemos nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube. Afílense ahí, denle a la campanita, como dicen la gente, Centro Astrológico Venezolano. Entonces, bueno, quedamos y tenemos el WhatsApp. Tenemos nuestro WhatsApp. 0412-555-6136. 0412-555-6136. Y estamos en contacto. Un minutico para hacer nuestro pensamiento semilla del día de hoy. No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino. Muy bello. Nos disculpa. Terminamos. Estamos en el horario. Estuvimos bajo la dirección de... De Jaime Nestares. En la gerencia de... Producción... Willix Arcaya. Y en los controles... Desde el estudio de RCR, nuestro amigo Alejandro Tobar. Gracias, Alejandro. Gracias. Y gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y acompañarnos. Chao. Chao. Hasta luego. Estamos en contacto. RCR.